... Barra de Atilluca, un bar al pie de la arena, dos uruguayos brindando, un buen pretexto para sentarse con ellos a charlar del partido. Están seguros que van a llegar bien a la hora del partido, ¿no? Sí, sí, por supuesto, más vale, a eso vinimos, al partido. ¿Por qué gorrito de PSG? ¿Fanático de Cavani? Fanático, fanático de Cavani, sí, la verdad que sí. ¿De dónde viniste? De Bella Unión. ¿De Bella Unión? Sí. Largo, ¿eh? Largo viaje. Largo viaje, nos vinimos en camioneta hasta Puerto Alegre, miramos el partido ahí, nos tomamos un vuelo y ya estamos acá. ¿Qué sentís tener tan cerca la selección, los jugadores? Es algo inexplicable, ¿no? A los que nos gusta, a los que vivimos fútbol, corren las venas al fútbol, es algo que es inexplicable, ¿no? ¿Y qué sueños tenés para el partido de hoy? Que Cavani haga dos goles. ¿Goles, eh? ¿Cómo ha crecido? Antes uno repartía más pasiones entre Suárez y Cavani, pero Cavani se ha metido en el corazón de todos, ¿no? La verdad que sí, no sé si es porque tiene un vínculo con Bella Unión, a nosotros nos apasiona Cavani. Y como buenos artiguenses, una buena cervella, ¿no? Sí, más vale, ni qué hablar.